El labo, plancho, cocino... El respeto y la educación son importantes para todo, pero es absolutamente esencial para acabar con la violencia doméstica. Por eso, la nueva campaña del gobierno va un paso más allá. Por primera vez no se va a ver en España, sino en otros países. Son campañas para Sudamérica, Asia y África. Hay que tener en cuenta que 3 de cada 5 asesinadas en nuestro país eran extranjeras. Por eso es importante que las campañas traspasen fronteras. Hay un grupo de mujeres que se juntan para ayudarse a salir de la violencia de género. Pregunta.